Yo vivo en la monta de verano Quisiera que estén venidos a tu amor Mientras me enamoré en la cantilada Sus historias me llevan a otra comparación Todos han cambiado, no dejaste tan quejando Todos son mayores y no hay mi fe Recuerda de la monta de verano El sueño se repite la superficie Los sueños se repiten El sueño se repite la superficie Los sueños se repiten Los sueños se repiten Los sueños se repiten Todos han cambiado, no dejaste tan quejando No son mayores, no te lo crecero No son mayores, no te lo crees No son mayores, no te lo crees